El presidente de Irán ha muerto y así han encontrado los restos del helicóptero en el que sufrió un accidente este domingo. Y el gobierno de España ha llamado a consulta Sinedía a su embajadora en Buenos Aires después de que Javier Milei, en un acto de la ultraderecha en Madrid, llamase Calaña al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y corrupta a su esposa. Así empezamos la semana. Es lunes 20 de mayo y esta es la actualidad internacional contada en tres minutos. Los equipos de rescate de Irán han encontrado hoy el helicóptero en el que viajaba el presidente iraní Ebrahim Raisi y otros altos cargos de la República Islámica como el ministro de Exteriores. Poco después, los medios estatales han informado de que no había supervivientes y los iraníes han llenado las calles con sus rezos. El aparato desapareció ayer cuando regresaba de un viaje en una comitiva de tres helicópteros. Dos llegaron a su destino, pero se informó de que el del presidente tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Los equipos de rescate los buscaban desde entonces, pero la lluvia y la niebla habían dificultado los trabajos. Javier Milei participaba en un acto internacional de la ultraderecha celebrado en Madrid de cara a las europeas de junio junto a los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni y Hungría, Víctor Orbán. Pero fue el presidente argentino, con un discurso contra el socialismo, el que encendió al público más aún cuando aludió al presidente español y su esposa. ¿Qué calaña de gente atornizada el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Poco después, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciaba la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires y pedía una disculpa pública. España no excluye nada ante unos hechos que considera gravísimos. Tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. No es la primera africción entre ambos gobiernos. Hace dos semanas, recuerda el ministro español de Transportes, Óscar Puente, insinuó en un acto que Milei consumía drogas, lo que originó un desencuentro que se zanjó dos días después. Ereuropa vuela más de 50 destinos de Europa y Latinoamérica. Descubre el tuyo en ereuropa.com. Ereuropa, tú decides. En el día 226 de guerra, la ofensiva israelí sigue por todos los rincones de Gaza reducida a escombros, lo que provoca nuevos desplazamientos de una población desesperada, especialmente en Rafá, donde al menos 800.000 gazatíes han huido ya. Mientras en Israel… ¡Tánsame la mano! ¡El jardín vivas! Miles de personas han vuelto a salir a la calle para exigirle más al gobierno de Netanyahu para que los rehenes vuelvan a casa. Joe Biden ha dicho que trabaja día y noche para conseguir un alto el fuego. Ha sido en un acto de graduación en Georgia su primer encuentro con estudiantes desde que se iniciaron las protestas en las universidades. El descontento de los estadounidenses por Gaza podría costarle el puesto en noviembre. Por ejemplo, en Michigan, de donde partió la campaña del voto en blanco en las primarias demócratas, sus impulsores le dicen que no están contentos. No solo no estamos contentos, sino que estamos decididos a no votar por él por lo que ha hecho a los palestinos, advierten. Acabo ya, que pase pronto el lunes y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.